Hey hola, Eric aquí conduciendo hacia el destino en el que voy a hacer un nuevo mural. Tengo un proyecto bastante bonito para este 2018, el cual trata de inmortalizar a todos los amigos que tengo. Soy como la canción de Roberto Carlos, tengo un millón de amigos. Estamos dirigiéndonos a Kichinche, estoy acá en la ciudad de Tabalo, en la ciudad natal. Y bueno, eso básicamente, vamos a ver qué tal queda. En esta ocasión voy a pintarle a mi amigo de la infancia, al primer amigo que recuerdo realmente, que es Israel Maldonado. Que ahora ya está bastante grandecito, ya tiene mi misma edad. Y se dedica básicamente a lo mismo que yo hago, que es comunicar con gráficos. Nada, espero que a él también le guste lo que voy a hacer. Y si no le gusta igual, no importa porque es como algo que quiero dejar. Este es el camino que estoy recorriendo, escuchando The War on the Rocks. En este martes, creo que es 22 de enero. A ver, vamos a ver. 23 de enero del 2018. Vamos. Estoy de la filosofía de que menos es más. Así que vengo solamente con una mochila, que es la misma que uso siempre para todas mis pintadas. Vamos llegando a ver si podemos apreciar un poquito de lo que es la ciudad de Tabalo también. Teniendo ahí de fondo el volcán Imbabura. Llegando acá donde va a habitar el arte de topas. Y de mi amigo Gabo, más conocido como el pan duro. Y de mi amigo Gabo, más conocido como el pan de Tabalo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!